¿Qué quiere decir esta diferencia? Que, por ejemplo, si yo tengo estos 20 kNm Entre la capa superior y la inferior Capaz que hay una diferencia de un 20% Creo que me está absorbiendo la losa ¿Sí? Pero, si la cuantía me manda Tengo que cubrir la cuantía Con la armadura solo de la viga ¿Sí? No puedo tener en cuenta la armadura de la losa Para cubrir la cuantía de la viga Esto también es importante Vamos a andar con la pianilla Ya ha sido fácil Pueden usar un esquema muy similar A las planillas que les mostraba Daniel en la presentación ¿Sí? Están muy bien organizadas Y así van a seguir con los procedimientos Que han estado viendo con él No hay ningún problema con eso, obviamente Profe, una consulta Sí En la viga En la penúltima viga La penúltima Sí Sí, la número 7 Creo que es Cuando calculamos Nosotros calculamos el momento máximo de la viga Y el momento promedio Y no pueden diferir en más de un 30% ¿Verdad? Sí Bueno A nosotros nos supera el 30% ¿Puede ser? Y en ese caso Esta viga Que estoy marcando acá A ver, todavía no la veo ¿No se ve la presentación? Ahí No, no se ve Ah, si tratan de compartir Pero a ver, parece que no lo dejo compartido ¿No se ve? No No, pero bien A ver, esperenme un segundo ¿Está ahí? Sí, ¿no se ve? Ahí sí Bien Acá ha hecho un recorte de la imagen ¿En esa viga? Sí, en esa viga Bien Bueno, nos difiere en más de un 30% El momento promedio con el momento máximo ¿Bien? Sí En ese caso ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cancurar un momento promedio Arriba y abajo? Sí ¿Pueden hacer eso? Sí Y si lo sigue subiendo Un por ciento ¿Sí? O sea, si O sea, si le sigue pasando Tomen el 70% con ese valor ¿Me entienden? ¿Cómo, cómo? ¿Puedes repetir lo último? Supongamos que yo tengo 100 kilómetros en kilómetros ¿Sí? Sí En una vía En una vía Y tengo el redistribuido Me da 60 O sea, que me pasé Sí Pero si me da solo en una Esa que me pasé Yo podría utilizar el momento Que tiene realmente Y en las otras dos vías De los costados Usar el redistribuido O Puedo directamente Usar el 70% Bien, bien Por más que el redistribuido Me dé 60 Uso 70 Para estar dentro del valor Y a todo le doy 70 ¿Se entiende? Profe, ¿podría repetirlo? Porque se entrecorta mucho Y no entendía Bien Esto es por el internet Si yo tengo ¿Sí? 100 kilonewton metro ¿Sí? Y mi redistribución Me da 60 ¿Sí? Esto es Menor Al 30% Que tengo de límite ¿Sí? ¿Esto se ve? Lo que yo debería usar Es Podría usar Ese 60 Supongamos Para estas dos vigas Y usar El valor que tiene El valor real De esta viga Supongamos que este es el caso ¿No? O si no A todo Uso el 70% ¿Está bien? ¿Entienden un poco? ¿Con eso Evitaríamos Digamos Calcular dos momentos Promedios Allí Y abajo De la viga ¿Verdad? Y tener dos momentos Últimos También ¿No? Sí Lo único que pasaría Es capaz que estamos Sobrearmando un poco La viga Sobre todo En estos pisos Bien Porque en estos pisos Seguramente Hay el momento Positivo De ser bajo En el momento Negativo Digo Sí Deberíamos mandar Casi siempre La carga vertical Por ahí En estos últimos pisos Las cargas verticales Van a ser Los que van A predominar Seguramente Recuerden Que no podemos Sí Calcular Con un momento Menor De cargas verticales Siempre Tenganlo en cuenta ¿Sí? En la comprobación Que haga Profe Teníamos otra duda También Cuando estábamos Analizando Para los distintos Estados de carga Para ver Cuál te daban Los momentos Máximos Habían Tramos de viga En el que El momento Máximo Por ejemplo No estaba Justo en el apoyo En el eje De la columna Sino más Al centro Para ese apoyo Se toma El máximo ¿Verdad? ¿En las vías superiores? Sí, sí En las vías superiores Bien Sí Ahí hay que tener cuidado Porque significa Que la rotura No se va a formar En el apoyo ¿Sí? Se va a formar En el costado Más al centro Entonces es una Rotura unidireccional ¿Se acuerdan Que eso lo han hablado Con Daniel Que se hace Dos H Para un lado Dos H Para otro lado La sección crítica Profe Pero si Ponemos la rótula No en el extremo Sino en una parte Más central De la viga Cuando El estado Con el sismo Por ejemplo Que va de izquierda A derecha Cambie Y el sismo Ahora va de derecha A izquierda La rótula En ese caso Si se va a producir En el extremo Digamos Claro Pero En un momento Negativo Y en otro En un momento Positivo Claro Los momentos A cara El MA Y el MB A cara Los consideramos El estribado ¿Sí? Porque ustedes Van a diseñar La armadura De la viga ¿Sí? Con su momento Retribuido Supongamos que Hacen uno Igual Arriba y abajo No va a importar Supuestamente Dónde está La rótula Porque ustedes Ya la Ya dijeron Que está en la viga ¿Sí? Lo que sí Les importa La ubicación Es para el momento De reactivar La viga Para darle De utilidad A ese sector ¿Se entiende? ¿Ignacio? No sé si se Sí Se entiende Entonces Si vos Vuelves Con el momento No importa Porque Igual Ya tu momento Redistribuido Se supone Que es Mayor Mayor Al 70% De cualquier Momento Que tengas Por eso Redistribuiste Ya sea En el apoyo Ya sea En el medio Y hacia donde sea En la viga Está bien ¿Se entiende? Sí Sí Entonces La idea Es ubicar La rótula Adecuadamente Para que Cuando yo Restribue No siempre Tenga Restribado En el apoyo Y capaz Que se me Rotule En un lugar Donde Empecé A calcular Capaz Que corte En zona Normal Y en realidad Esa Esa Zona De rótula Plástica Y capaz Que en ese sector Yo no puedo Considerar La contribución Del hormigón Que sí Considero En las vigas De más abajo En la zona central Matías Disculpa Hay chicos Que quieren Ingresar Y no pueden Qué raro Ya llevamos 40 Y no Yo voy A ver A ver Que intenten De nuevo Pero Bueno Matías Sí Y cuando En la tabla Vamos completando Con el momento A A cara Y el momento B A cara Digamos Tenemos que Ver En qué estados El momento A Es mayor Y en qué estado El momento B Es mayor O El momento B Corresponde Al mismo Estado Del momento A No Del mismo Estado Porque ustedes Recuerden Que van a sacar Tienen que hacer Un momento Redistribuido Para cada Estado ¿Sí? Sí De combinación Y en base a eso Sacan el mayor Y con ese mayor De la combinación Que ustedes Utilizan Que es D Comprueban Que no sea Menor al 30% La redistribución Y que no sea Menor a Carbios verticales Entonces En el apoyo A y B De la viga Va a tener De la misma Combinación Que es la que les dio El momento De redistribución Mayor Ah, ya entendí Entonces Así ya cubren Todo Porque si no Sería demasiado Complicado Tenían Haciendo Un momento De redistribución De los mayores Momentos De cada Apoyo O sea Sería como Unir Todas las Combinaciones De carga De los máximos De las Combinaciones De carga Y sería Como un Caso Muy Favorable Que no Va a pasar Nunca Por eso Están Las Combinaciones De una Forma ¿Sí? Claro A eso Me refería Perfecto La idea La idea Que con la clase De hoy Un poco Se saquen Estas dudas Veamos Muy rápidamente Lo que falta Los datos Que faltaban Que faltaban Sacar Para las Columnas Que en realidad Son Un poquito Los datos Que usamos En el programa Y ya empiezan A trabajar También con Columnas El miércoles De esta semana Vamos a tener La clase Práctica De pretensado Donde vamos A ver Una viga Continua Pero De ornigón Pretensado Eso lleva Un práctico Que es Muy simple ¿Sí? Entonces Bueno Ese práctico Tiene que Entregar Una vez Que se termine Este práctico También es En grupo Así que No No hay problema Con eso Y bueno La idea Es que Mañana Porque Tengo entendido Que ya han terminado Las clases De pretensado Las clases Teóricas Entonces La idea Va a ser Que mañana Se tomen La tarde Para Seguir Con el práctico De vidas Y poder Terminarlo Y empezar Con columnas Para que La semana Que viene Ya columna Este terminada Y solo quede Hacer El planito ¿Sí? Y yo les voy A pasar El plan Que les mostré El otro día Para que Ustedes tengan De donde Guiarse Y les sea Más sencillo La parte Gráfica ¿Alguna duda? Una pregunta En el caso Del momento Que absorbe La loza Dijiste Que bueno No puede pasar El 20% Del momento Total Digamos Que hay que absorber Si lo pasa Adoptamos Como que toma Digamos Solo el 20% Claro O sea Consideremos La colaboración De hasta un 20% Nada más Si yo tengo Que absorber 100% No puedo absorber Con la loza Más de 20% Claro Bien Perfecto Gracias Gracias les aclaro las dudas las vías que tienen que calcular en este momento son las del primer piso hasta las del penúltimo piso porque recuerden que azotea y viga de arriostre no roturan en este caso para calcular esas vías van a necesitar primero calcular las columnas ¿entienden chicos? ¿qué pasa si la cuantía nos da menor a la mínima ¿tenemos que redimensionar la sección? si la cuantía es menor hay que armar por cuantía ¿cómo? perdón no se escuchan que si la cuantía es menor que la cuantía mínima hay que armar la sección por cuantía o sea con esa cuantía mínima ah bien bien gracias en realidad lo que nos está diciendo es que la sección es grande claro por eso pensé que había que redimensionar pero no directamente usamos la mínima claro igual que quieran ustedes pues pongan una notita que se usan las mínima que se usan las mínimas pero que también se puede optar por rediseñar como para que les quede a ustedes para el día de mañana ¿sí? eso es importante bien gracias Matías ¿te jodo una vez más que me anda muy mal el internet? ¿podrías repetir el restribado en la rótula unidireccional? sí lo importante cuando tenemos la rótula cuando tenemos una rótula en un tramo medio que generalmente es mandada por la carga vertical y va a ser unidireccional o sea que no va igual entonces la rótula no está en el apoyo sino está en el tramo y se va a rotular y se va a restribar una sección de dos veces H para cada lado ¿sí? entonces puede llegar a pasar que casi toda la viga restribada en este caso como tenemos vías cortas pueden pasar que toda la viga tiene un estribo estribo de zona crítica bien bien ya entendí gracias por nada rofe respecto a lo último que ha dicho si nosotros calculamos el momento en las caras y bueno el diagrama de momento se modifica ¿verdad? ya no quedaría la rótula digamos ya no en zona central sino en en la cara de la columna ¿cómo? por ejemplo nosotros bueno tenemos un momento por ejemplo en la zona central ¿no? y bueno la rótula ¿verdad? bien si nosotros calculamos el momento a cara de columna bien el diagrama de momento no se modifica y quedaría el máximo en la cara de la columna y por tanto la rótula también en la cara no porque lo que están diciendo los chicos es que el máximo no está ahí sino que está en el tramo no está en la cara de la columna ni siquiera está en el eje de la columna ah bien 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 ¿cómo? Ricardo si mira fíjate voy a compartir una imagen fíjense si se comparte avísenme cuando se comparte si ahí se ve bien fíjate en este caso estamos hablando de lo que vos decís ¿si? pero acá el momento máximo está acá está muy lejos de la cara de la columna ¿se ve? sí acá sí acá es como decís vos pero acá no entonces acá yo voy a tener que tener en cuenta este momento de acá y este momento que tengo acá ¿se acuerdan de plasticidad en estabilidad 3? que cuando hacían ese el caso de que iban aplicando la carga y se iba incrementando el momento hasta que la aplicaban bueno esto es algo parecido usted tiene que imaginarse que cuando empiezan a incrementarse las cargas cómo se van incrementando el diagrama de momento y en dónde va a rotular ¿si? por eso es que el diagrama de momento es lo que a mí mejor me da una noción de si mi esquema de rotulación es adecuado o no ¿se va a rotular? Gracias. 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 creo que hayan muchas dudas respecto a eso, pero bueno acá como que como la otra vez les he hecho como un pequeño resumen solamente de lo que ustedes van a extraer del programa para que sepan rápidamente extraerlo y puedan empezar a trabajar ¿sí? Ustedes ya saben cómo calcular el momento último ¿sí? Primero para armar la armadura de las columnas que necesitan para armar la longitudinal el momento último y el esfuerzo normal último ¿verdad? Con eso van a entrar los diagramas característicos ¿sí? Sí Bien Bien Entonces para el momento último ustedes ya saben que necesitan el momento solo signo y columna el factor de resistencia de las vigas ¿sí? Y los esfuerzos de corte en las vigas con combinaciones solo a través vertical el peso propio y el corte de vivo al momento solo resistente ¿sí? Después con Daniel han visto una simplificación ¿sí? En la obtención del esfuerzo normal último que la vamos a tomar para hacer el práctico para que le sea más sencillo que es para calcular el esfuerzo normal último ¿sí? Ahí se quiere pregunta de cuánto vale el momento solo sísmico en las columnas Ese se saca directamente del programa ¿sí? Del estado de carga puro sísmico Bien en vez de hacer todo ese proceso laborioso para obtener el esfuerzo normal último ¿sí? De la suma del peso propio de la suma de las cortes directamente vamos a usar el esfuerzo normal último máximo y mínimo que da el programa ¿sí? como lo han visto con Daniela Jueves ¿eso está claro? Sí, profe Con eso se va a simplificar bastante la parte de diseño de columna Una vez que ustedes ya tengan armada su columna ¿sí? con la armadura que han elegido van a ver el tema del estribado mínimo que va a tener que tener ¿no? Recuerden que van a sacar la cantidad de barra de acuerdo a la separación que tiene la armadura longitudinal y van a sacar también el tema del diámetro mínimo que va a tener y la separación que va a tener entre cada rama de estribo Una vez que tengan eso después van a ver si necesitan o no confinamiento en la columna que es muy posible que sobre todo en los pisos de abajo ¿sí? pueden llegar a necesitar confinamiento o no o dependiendo de la fricción de la columna y luego una vez que ustedes ya tengan la armadura de los estribos por pandeo por confinamiento ¿sí? y tengan la armadura mínima que les exige el reglamento van a calcular la armadura de corte de la columna y la van a comparar con estas dos armaduras que ustedes ya han calculado para ver si ya están cubriendo esa armadura de corte necesaria ¿sí? ¿se entiende chicos? ¿se entiende si si te referís a la armadura de corte vamos a comparar porque en realidad el estribos se calcula como por tres medios distintos tiene tres funciones tenemos la fórmula de armadura mínima del estribos que nos dice el diámetro del estribos cuántos estribos necesitamos de acuerdo la separación de las barras longitudinales que tenemos ¿sí? y la separación entre ramas de estribos eso nos da una armadura disponible para el corte y disponible también para confinar el hormigón para que no pandee la barra esto es solamente por un tema de dimensiones y de secciones y de armadura que tenemos longitudinal en la columna luego vamos a ver en la sección comprimida de la columna y vamos a calcular si necesita armadura de confinamiento en caso que necesite por un riesgo de pampeo vamos a ver cuánto necesita para ver si ya con la armadura mínima de estribos que hemos tenido lo cumplimos en caso de no cumplirla estaría mandando la armadura de confinamiento y hay que seguramente disminuir la separación de estribos si cumplimos estos dos requisitos nos vamos también y verificamos luego la verificación del corte siempre hay que hacer la preverificación ¿si? y vemos qué armadura necesitamos para el corte si ya con esa armadura de estribos y la separación en el número de ramas ya estamos cubiertos con el tema reglamentario mínimo reglamentario o con la armadura de confinamiento no sea adición de armadura ¿si? entonces lo que hacemos comparamos la armadura de estribos que tenemos en la misma columna para esta fresca los mínimos reglamentarios el confinamiento y el corte el que nos exige más es el que va a mandar cómo vamos a restrivar nuestra columna ¿si? qué diámetro de estribos qué separación de ramas cada cuánto ponemos el estribos ¿si? siempre recuerden zona de rotura plástica no se tiene en cuenta la resistencia del hormigón solamente en zona normal bueno una vez que hayan calculado directamente ya el corte tengan en cuenta que va a ser distinta a las columnas que van a calcular en la base de planta baja y en capitel de planta alta de planta alta perdón del último piso de azotea siempre recuerden eso porque recuerden que vamos a hacer que rotule la base de la columna en planta baja y el capitel en azotea ¿se entiende? bien si se entiende perfecto bueno la idea sobre todo de hoy es que si surge si tienen más dudas de vida las podamos salvar así ya mañana pueden terminar de entregar el práctico y ya mañana si ya tienen el práctico listo empiecen con columna o en su defecto empiecen el miércoles con columna el miércoles vamos a tener la práctica de pretensado a la misma hora de hoy vamos a empezar con un poquito más de teoría y después vamos a seguir con la práctica y ya la semana que viene ya tendrían que estar para martes miércoles la semana que viene ya tendrían que estar las columnas todas diseñadas una pregunta mañana ¿hasta qué hora tenemos tiempo de entregar el práctico? mañana la planilla nos salga referenciar las vigas y yo ahí voy a ver que estén los cálculos correctos o no y bueno en base a eso haré el comentario para que no empiecen a calcular las columnas sin que eso esté correcto y por eso es la idea Martín dice que Daniel les dijo que el valor del corte lo tomemos al eje prácticamente a eje porque prácticamente no pero vamos acá digamos así o sea que ustedes Martín lo han tomado a cara en lo que es el práctico o sea ya han hecho la planilla y lo han tomado a cara ¿verdad? bien mirá sobre todo me gustaría que en las vigas de abajo quedara a eje ¿sí? sobre todo en los últimos tres pisos eso de última tratando de modificar para que quede a este y y de paso ahí les queda ya correcto como les tienen que ¿algunas dudas chicos sobre vigas sobre coluna tienen alguna duda de lo que hayan visto el jueves por ahora no bien bueno ¿cómo van con este práctico con vigas? ¿ya han avanzado? ¿lo tienen casi listo? ¿o alguno está más atrasado? bien bien se adquiere o sea que esta noche no se duerme para terminar el práctico me imagino bueno la idea es como les digo la idea de controlar esto en otros años lo que hacíamos directamente es que ustedes hicieron todo el cálculo todavía y después se corregió al final pero si hay algún error en vigas se arrastra obviamente a columnas por la forma del método y bueno las cosas no salían muy bien entonces la idea es que ahora vamos como paso a paso corrigiendo tengo entendido que ya en posterior lo han terminado prácticamente que le parte mi empatería que se queden de acuerdo los profes bien bueno la idea de esta práctica está un poco más sencillo sí aunque la idea es que termine en viga y ya prácticamente yo ya en estos días le voy a subir el chivo de autocad con el despiece de un Gb el mismo que les mostré hace unas clases así ya a medida que van diseñando las columnas capaz que otra persona del grupo puede ir modificando las vigas y ya van teniendo también el pie de las vigas ¿sí? entonces en base a eso ya pueden ustedes empezar a hacer el plano y terminar con la memoria al mismo tiempo la presentación de este práctico va a ser de la siguiente forma una vez que ya tengan los cálculos listos y yo ya les he dado el visto bueno de la parte de cálculo ustedes van a presentar un informe en pdf ¿sí? con un poco explicando las características del edificio las consideraciones que hemos tenido en cuenta para sacar las solicitaciones y la entrada salida de modelación con un esquema de bajas van a hacer un pequeño resumen de algunas cosas de algunos apartados que a ustedes les interesa en el caso cuando han tenido algún criterio que utilizar para el modelado o cualquier acotación que a ustedes les sirva tomen como que más para que yo lo lea es para que ustedes el día de mañana cuando les toque hacer algo de cálculo ustedes recuerden lo que pensaron en ese momento porque capaz que ahora yo les he dicho algunos datos que ustedes ahora tienen fresco pero capaz que con la sesión cuando terminen la tesis y todo digan y tal estar en un cálculo estructural capaz que les gustaría tener algún comentario y yo siempre les aconsejo que en el rojo o en otro color ustedes hagan algunas acotaciones en la memoria de cálculo y con el presente plano de despiece del pórtico donde se ve las columnas piso a piso y las vigas le hago una consulta ¿qué pasa si la columna del tercer piso está más armada que la del segundo piso? ¿te acorto? ¿te acuerdas? ¿ya bien? ¿puedes pasar? perfectamente es más en la práctica de jueves fíjense que con Daniel hay columnas que tienen mayor en un piso inferior puede pasar que la cuantía sea mayor en un piso superior que en un inferior lo que se hace en la práctica es continuar la armadura o sea que si yo tengo cuatro días rodadas en cinco por cara en el tercer piso pero que capaz que en el segundo piso en vez de con cuatro hierro del 25 con dos hierro del 25 y dos del 20 ando bien no disminuyo la armadura lo que hago es continuar esa armadura de la columna ¿sí? en este caso que la columna no rotula el problema lo vamos a tener en la columna de abajo por eso es importante primero calcular columna lo que ustedes van a llegar con una armadura ¿sí? que seguramente va a ser mucho mayor a la armadura que saquen del momento nominal de esa columna cuando la tengan que hacer rotular entonces seguramente les va a terminar mandando la armadura del piso superior que arrastren hasta la fundación que la armadura propiamente calculada de esa columna entonces cuando calculen el arriostre van a tener que tenga el momento nominal de esa columna con la armadura que finalmente terminaron armando ¿se entiende esto? sí, se entiende algo lo contrario les va a pasar en el piso de arriba en el piso de arriba en la azotea ¿sí? cuando ustedes vayan a armar la columna a hacer la rotular ahí no van a tener ningún problema porque no arrastran ninguna armadura ¿sí? una pregunta en vigas bien ¿cuánto o sea ¿por cuánto te puedes pasar en exceso de armadura sin afectar que yo tule la viga? ¿cómo? de nuevo Gonzalo por favor cuando calculamos la armadura bien la integramos ¿cuánto nos podemos pasar en exceso para que no afecte la rótula que se forma en la viga? no, es que no lo vas a afectar porque acordate que cuando vos armés la viga vas a calcular vas a calcular tu momento nominal y en base de tu momento nominal vas a calcular tu momento sobreresistente y en base a ese vas a calcular tu columna entonces el único problema es que si vos te pasas demasiado la armadura vas a estar sobrecargando demasiado todos los otros elementos igual te vas a seguir rotulando la viga porque vas a seguir siendo más débil ¿si? el problema es que le estamos llenando la armadura la columna ¿se entiende? bien, bien gracias recuerden que hasta para el corte de la viga yo uso los momentos nominales ¿si? los sobreresistentes entonces yo tengo que tener en cuenta que no conviene muchas veces pasarme demasiado una armadura porque bueno empiezo a generar una rueda de instrumentos que se dan cortos extra en la obra ¿no? ¿no? algunos no tienen otra duda chicos si no con esto ya estaríamos terminando la parte del córtico y quedaría solamente bueno que ustedes trabajen profe ¿cuál dijo que era la solución en el caso de que nos pasemos con el momento promedio respecto al 70% del máximo en vigas? si supongamos que de las tres vigas que tienes en el piso una sola viga tiene un momento superior al 70% ¿si? o sea una sola viga te queda por encima del momento nominal del momento redistribuido vos podías hacer cálculate la viga con ese momento que tiene verdadero y las otras dos vigas cuando redistribuido esa es una solución otra solución sería calcular el momento redistribuido para la cara superior y el momento redistribuido para la cara inferior ¿si? bien 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 y la otra solución ¿si? decime no no siga 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 y la otra solución sería todas las tres vigas calcularla con el con el 10% el máximo menos perdón ¿puedo volver a repetir eso que se cortó un poco? que la tercer solución sería calcular todo el tramo de las vigas las tres vigas con el 70% del mayor momento que ese 70% de ese mayor momento era más grande que el momento redistribuido bien 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 gracias son como las tres alternativas que uno tiene menos que uno acredite A ver, Julián, a ver si puedo responder tu pregunta. El mecanismo con el que uno trabaja, ¿sí? Es el siguiente. Uno, analiza un tirón de vigas, ¿sí? Vamos a ver, voy a hacer de nuevo la presentación de la... Bien, ahí se ve el vórtico. Fíjense, yo lo que hago es elegir, supongamos, esta vía, este tirón de vigas. Para este tirón de vigas, yo tengo el estado de dos estados de carga verticales, 1,4 de carga verticales, después tengo 1,2 de carga verticales más 1,6 de sobrecarga, ¿sí? Y tengo las acciones sísmicas. Tengo la de 1,2, ¿sí? La de carga verticales más 0,25 de la sobrecarga, más el sismo positivo, más el sismo negativo también, ¿sí? Porque va y vuelve. Y tengo esas dos combinaciones, pero con el 80% de la carga vertical. Lo que yo hago es para todos esos momentos, para los momentos con acciones sísmicas, que serían cuatro combinaciones, las dos que tienen el 1,2 y las dos que tienen el 0,8, encontrar mi momento de redistribución. ¿Sí? Y ver cuál es el mayor. Siempre cuando estos momentos de redistribución nunca me superen, ¿sí? No se redistribuye a más del 30% del máximo momento. O sea que si yo tengo un máximo momento de 100 kilómetros de Newton metros, no puedo redistribuir, no me puedo quedar un momento más chico que 70. Entonces, si yo supongo que de esas cuatro combinaciones que hice redistribución de momento, encuentro el máximo momento de redistribución de momento, con ese momento trabajo. Siempre y cuando no me supere, yo no me he superado, perdón, por las combinaciones de carga vertical. Eso puede llegar a pasar en las vigas superiores. No sé si se entiende ahí, Julián. Por eso yo les decía que muchas veces lo que conviene para trabajar más sencillo con las salidas del programa es seleccionar todo el tirón de vigas de un piso y pedir extraer datos. Entonces, rápidamente, ustedes van trabajando con ese tirón de vigas para todas las combinaciones. Y así siguen después con el otro tirón de vigas. Recuerden que el programa va a extraer datos de lo que esté seleccionado. Entonces, si yo selecciono toda una fila de columnas, solo me va a dar el resultado de esa fila de columnas. Perfecto, Julián. A ver, entonces conecto. Ojalá que ya pueda terminar. Bien, ¿alguna otra inquietud, chicos? Por el momento no, ingeniero. Sí, Gustavo. Puede ser que esté esa coincidencia. Recordemos que acá, en este caso, tenemos cargas simétricas. Entonces, puede llegar a pasar que el momento de la distribución esté siempre en esa combinación. ¿Sí? Porque si las cargas verticales no fueran simétricas, podría variar si el sismo uvina de la izquierda o de la derecha. Sí, sí, José. Cuando calculamos el momento nominal de las vigas en la armadura superior, tenemos en cuenta la contribución de la losa. Por eso es que también se tiene en cuenta no solo para disminuir la armadura de la losa, sino para uno tener en cuenta que tiene una mayor toro de resistencia. Ahí, Ignacio. Puedes fijarte en la presentación que he subido, en la segunda presentación, tiene una armadura de 8 a 15 centímetros y una altura de 12 centímetros la losa. Cualquier cosa, si se olvida, en la presentación está así, no hay ningún problema con el que viene a ser. Y ahí está teniendo en cuenta la longitud de adherencia para tener en cuenta que hierro y cuales no vamos a tener en cuenta. y sale el ancho de la nota para que tengan en cuenta también el tema de las alas. Gracias. 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 Bueno, chicos. Entonces, lo dejemos hasta acá. Así ya pueden aprovechar ese tiempo que les queda para seguir con el práctico de ti. Y bueno, espero que mañana la mayoría pueda entregar. Gracias. Así ya se los corrijo lo antes posible. También siguen con columnas. Y bueno, el miércoles nos vamos a estar encontrando con pretensado. Así que bueno, hasta el miércoles, chicos, y quedan muy bien. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.